Bueno, la verdad es que tenemos esta semana unos invitados de lujo y sesión. Yo siempre me preguntaba, bueno, si tiene que haber un botón que mueva el mundo. Bueno, pues no sé si el mundo, pero los eventos y a la gente que los mueve son dos grandes profesionales. Mi querida amiga ya, Patricia Togore, que ya hace ya unos añitos que nos conocemos. Así que bienvenido una vez más al plató, que ya que es vuestra casa, que ya, bueno, espero que ya... Sí, sí. En verano hemos estado un poquito más desconectados, pero ya llega el invierno y espero que me deis mucha información, que me contéis muchas cosas interesantes, que en Marbella no solamente es la fiestuqui de Puerto Banú, sino que hay también arte, hay cultura, hay muchas cosas interesantes relacionadas también con la gastronomía, como hemos hecho muchas cosas muy graciosas, ¿eh? Y que, bueno, pues tenemos esos grandes recuerdos y ahora ya que empieza septiembre, vamos a ver cómo van los cursos, las clases, los deberes que tenemos que hacer cada uno de nosotros y por eso estáis aquí, para contarme muchas cosas y vamos a empezar por una que está muy reciente, muy reciente y que los propietarios no han podido venir, si quiere tenemos una entrevista muy bonita con ellos, con ellas sobre todo, y que, bueno, pues ya que ellos no pueden estar aquí, vienen ellos en representación, ¿no?, de esta galería tan bonita, esta arte galerie. Exacto, sí, es Art Galería y Emily Sucedía. ¿Ellos de dónde son? Ellos son franceses. Los dos son franceses, tiene pinta de ruso, ¿verdad? Sí, puede parecerlo. ¿Verdad? Pero hablan español, ¿no? Él habla más español, supongo, bueno, porque ha estado más tiempo viajando y pasando temporadas en España. Ella, pues igual llevan dos, tres años más estables aquí y ella está ahora aprendiendo muy rápido, muy rápido, como podrá ver la gente en la entrevista que le hicisteis ayer, muchísimo. Bueno, vosotros lo habéis vivido todo muy de cerca, porque además como ellos tampoco nos conocen aquí mucho y tal, pues personas como vosotros, como veis, es que movéis que no veáis, tenéis un círculo de amistades y una cartera de clientes en todos los aspectos, hagáis lo que hagáis, siempre movéis todo, ¿no? Rase nunca quiere hablar, yo creo que es la primera vez quizás, ¿no? Yo creo que es la primera vez que te sientas aquí, ¿eh? Que ya que no has tenido otra, porque como viene en representación de la galería, pues no hay más remedio que hablar de ellos. ¿Cómo los conociste y cómo son? Cuéntame un poquito todo este proyecto. En realidad ellos eran conocidos de Patricia, de tiempo, de otros negocios que hicieron y en cuanto compraron la galería, pues en la primera persona que pensaron fue en ella y nos llamaron, llamaron a Agla Marbella para que les organizásemos todo el plan de medios de publicidad, las acciones promocionales y, bueno, la inauguración del otro día, que ésta se va a ir repitiendo cada vez que cambien de pintor o de escultor. Termina el periodo de, pues en este caso es Fernando Boch, que es el pintor que está exponiendo durante este mes, pues el mes próximo va a venir otro pintor y se volverá a hacer otro evento. Claro, y se da oportunidad también a los artistas, porque es una cosa también que los artistas no saben dónde exponer, no saben y tal, porque claro, hay sitios muy puntuales que no dejan que, por ejemplo, esto era raro, porque una persona que pinta normalmente quiere su exposición y ya está, porque yo le preguntaba a ella, ¿cómo nace este proyecto? Y dice, bueno, yo tenía muchos cuadros, no sabía dónde exponerlo, y pensé, bueno, pues tiene que haber un sitio donde exponer yo y también los colegas, ¿no? Exacto, ella pensó, yo lo llevo a otra galería, claro, es muy bonita, ¿verdad? Habló lo que me habló muy bonito, ¿no? Pensando en los de mano, en uno mismo. Sí, de hecho, el eslogan es que el arte al alcance de todos, al alcance de todo el mundo, y eso engloba tanto a los artistas como a la gente que le gusta el arte, que pueda tener una obra de arte contemporáneo de buena calidad a un precio justo, no a los precios que estamos gustando. Lo que pudimos ver ayer, que fue la inauguración oficial, pudimos ver mucha calidad, la selección de artistas, ¿eh? Sí, sí, además incluso ayer había un par de artistas que no estaban programados, que estuvieran allí, pero sin embargo, bueno, pues se le presentaron, y entonces ella los acogió con ella y Joseph, ¿verdad? Los acogieron de una forma increíble. Uno de ellos todavía no lo nombramos porque lo va a estar en posteriores exposiciones, pero por ejemplo había una artista rusa afincada en Marbella que se llama Julia, que hace retratos y algún tipo de pintura, bueno, ya se describe un poco como alguien que hace paisajista y muy natural, pero con un poquito de impresionismo, y la verdad que eran cuadros que resultaron también muy curiosos. Y lo de Emilio y lo de la propietaria también eran buenísimos. Ella tiene mucha obra allí. Bueno, ayer ya vendieron dos cuadros. Sí, que ya te digo que había muchos niveles, que vosotros tenéis de verdad un poder de convocatoria increíble, que lo que movéis, lo que hemos sido nosotros, que casi todos los eventos que habéis hecho, hemos estado nosotros allí, y la verdad es que siempre está lleno, los restaurantes, todo lo que hacéis. En Marbella hay un público para casi todos los eventos, ¿no? Un poco así. Pero luego hay un público que nosotros hemos ido, verdad, encontrando, que es un poquito que ellos mismos o nosotros nos seleccionamos dependiendo a veces de los eventos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay gente que no le apetece ir por la noche a una cosa que se haga muy tarde o a un flamenquito, pero sí les gustaba hacerlo de día. Entonces hacíamos uno de día para el que le gusta ir a las dos de la tarde a bailar y otro para el que por la noche. Y con el arte yo creo que nos ha pasado lo mismo. En Marbella también muchas veces cuando hemos hablado con muchas personas, que es como un círculo vicioso, ¿no? Que si no conoces a nadie te aburres como una ostra y si conoces a gente, pues tienes esa opción de poder disfrutar de los sitios que tú nunca irías porque no lo conoces, no sabes que va a haber un flamenco, que va a haber no sé qué. Además, de hecho, nos preguntan, ¿no? Elena, que bajo de Bilbao, ¿qué hay en Marbella? Cuéntame. Que no son gente que no, bueno, pues que no saben dónde están los sitios, ¿no? Y no les importa pagar lo que sea, que no es que son personas que dicen, no, es que quiero ir a los costeles gratis, ¿no? Sí, los canaperos. Es que quiero porque quiero disfrutado del arte o quiero ir a un restaurante bonito que me ofrezcan algo temático y eso es así. Y el arte aquí hace mucha falta porque hay muchos extranjeros. Yo creo que hay 127 nacionales diferentes, nacionalidad de los extranjeros apuesta por el arte. Y yo creo que es buena época, ¿no? Gracias, vosotros habéis hecho una valoración también de mercado de que es buen momento ahora, precisamente. Sí, la situación en la que estamos ahora mismo están surgiendo las galerías de arte. Este año hemos acudido a la inauguración de cuatro, por lo menos. Claro, fíjate. Y allí había mucho nivel también en los invitados porque, fíjate, Manuela Virchek, una entendida en arte, el señor Germán, también alemán, muchas personas. Luis, también, que son personas todas que aprecian el arte. Y ahí estaban todos, ¿eh? Sí. Que de los que conocemos y que estaban aquí en Marbella, porque hay muchos ya que están viajando, pero que están exponiendo ya afuera, pero que hay muchos de los que estuvieron ahí. Y todos me comentaron, Elena, qué nivelazo, qué bonito. Y tenemos que darle la enhorabuena a los propietarios y esperamos que tengan mucho éxito. Y con vuestra ayuda seguro que lo van a tener. Seguro. Y había gente que no pudo venir y yo sé que desde aquí ellos lo van a ver y nos van a seguir, como por ejemplo Remedios del Río, que ella estaba encantada de venir porque... Y faltaba, faltaba. Faltaban personas que por una cosa o por otra no pudieron. Pero que va a haber más ocasiones, ¿no? En este centro. Claro, exactamente. ¿Cómo se han? Vamos a ir. Pero que han prometido que van a venir. Claro, que es que... Y ahí les esperan. Además, es que el centro necesita también, todo el centro así, la galería, todo ese complejo, todo ese... Es muy bonito. Es una zona preciosa que tiene aparcamientos y todo. Y yo siempre he pensado, digo, es que esto no lo conoce nadie. Es que no lo conoce nadie. Yo porque vivo ahí cerca y tal, pero es que si vosotros no movéis esto, nadie lo conoce. Y más, de hecho, mucha gente te preguntaba, ¿cómo llegar? Que vamos a decirlo también. Vamos a aplicar cómo llegar a la galería para los que quieran, porque va a estar abierto todos los días. Para el que quiera ir a ver la exposición, que es muy importante. Sí, porque yo le mando la ubicación, como hacía con la alguna. Claro, pero para explicar a los que no tengan WhatsApp, a los que no tengan... Para mandar la ubicación, vamos a explicarle dónde está, porque habrá gente que lo esté escuchando. Y más, tú ves en internet, ¿no? Que venga gente de fuera y que diga, pues yo quiero ir a esa galería. ¿Dónde está? Vamos a explicar un poquito dónde está situada. Venga, te toca. Entonces, en el centro comercial Isdabe del Sol, hay un punto muy conocido por todo el mundo, que es la gasolinera de Benavís. En la gasolina de Benavís, cogemos la rotonda y pasamos por debajo de la autovía. Ahí hay uno de los, por cierto, aprovecho para decirlo, uno de los cruces más peligrosos que hay en la Costa del Sol, porque de la sensación que te vas a meter por prohibida, eso lo conoce todo el mundo. Bueno, pues entrando por ahí, ya lo único que tenemos que hacer es seguir dirección a Estepona y vamos a ver ahí Aldi y un aparcamiento muy grande. Y luego vas a ver Art Gallery. Claro, además mucha gente conoce el Hotel Atalaya, porque yo creo que el Hotel Atalaya ha sido también uno de los hoteles más antiguos que ha asistido siempre en la Costa del Sol. Entonces, pues indicaciones hacia la Atalaya y Isdabe es fácil, porque es toda la carretera, o sea, hasta llegar al mismo desvío de Benavís es que es facilísimo. Eso es yendo desde aquí y viniendo desde Estepona, pues tienes que salir encarcelada, encarcelada entras en la vía de servicio y enseguida vas a llegar, no vas a ver las referencias del Aldi. Claro, me preguntaba, ¿y esto a qué término municipal pertenece? Esto a Estepona. Pero está tan pegado ahí. Es que está en Marbella, es que está todo claro. Es curioso, ayer Josep comentaba que cuando él compró la galería, él estaba convencido de que estaba en Marbella. Y es que estaba en Marbella. Lo vais a perdonar, pero estoy con un poquito de alegría con el aerocondicionado. Lo hemos quitado, ¿no? No, no, pero no es aquí, es que conectadores en los sitios entras y sales. Bueno, es muy curioso lo que me comentaba, el término municipal es cierto, porque incluso hay un hotel un poquito más adelante, más cerca de Estepona incluso, que pone, bueno, me voy a decir el nombre del hotel, tal, Banus. ¿Qué dicen? Están en Puerto Banu, ¿no? Y sin embargo... Como si estuvieran en Puerto Banu, ¿no? Y me hace mucha gracia, pero es verdad que la galería está muy bien situada, yo creo que va a tener mucho éxito. Es preciosa, es digna de ver la galería. Tiene unos ventanales. Vamos, describidmela vosotros un poquito, que la estáis viviendo más de cerca. No, y no solo eso, es que se van a hacer muchísimas más cosas en la galería, no solo exponer... ¿El próximo proyecto, por ejemplo, cuál se va a hacer? Ahora mismo ya se van a empezar a hacer talleres y cursos de pintura, ya están, tanto para adultos como para niños. Ah, y hemos conocido una alumna también. ¿Qué es el esposo? Sí, sí, sí. Tenía un cuadro ahí. Eh, promete esta niña, eh, promete. Sí, 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 ella es de un desparpajo y ella es increíble. Ya va a que la propietaria le gusta enseñar, ¿no? Ella le gusta... Claro, eso es lo que te decía, se están haciendo unos cursos, se van a hacer... Ahora mismo ya está, ya ha comenzado. Por un lado para niños y por otro lado para adultos. Se harán cursos de diferentes técnicas de pintura, intentaremos traer a expertos que hagan clases magistrales, pues de determinada técnica, para todos aquellos que quieran ir, pues bueno. O sea, será lo malo es que ahí no cabe todo el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos contactar con la galería? Hay una página web, hay un teléfono de contacto, también para las personas que usted ha escuchado, está interesada porque hay muchos niños que están muy dotados para el arte. Y no saben dónde ir a hacer clase y a perfeccionar un poquito, sus técnicas, cómo hacerlo, adultos y pequeños, todo. Pues si miran el teléfono que va a salir en pantalla y en Facebook, pones Emily Soussidier. Ah, el nombre de ella. Galería Emily o Galería Emily, en cualquiera de las formas en Google va a aparecer. Es un lugar que va a estar abierto a todos, también a pintores que quieran exponer. E incluso es un sitio que ya tenemos cosas también que estamos tratando de fuera de Marbella, por ejemplo, como para poder hacer un tipo de exposición específica ahí durante 3-4 días. O sea, esa galería ellos, yo sé, 100.000 y la verdad que están abiertos a una gran cantidad de cosas. Porque yo creo que eso es lo que les diferencia de otras. Además, luego todo, todo es asequible, los precios. Y eso es una parte muy importante. Hombre, es que es una inversión. Tú inviertes en arte, ¿sabes? Como el que invierte en oro o invierte en no sé qué. El arte es una inversión. Tú compras y dentro de X años, pues fíjate, ¿no? El valor que puede tener algo que tú has comprado por un precio asequible, ¿no? Sí, sobre todo cuando compras de artistas que están en vida, ¿no? Claro, claro. Y eso es una inversión, ¿no? Es una cosa que también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Que para qué queremos el dinero, ¿sabes? Que tú dices, bueno, el dinero, luego fíjate, ¿no? Con la hacienda, con todo eso, ¿no? Pues tú inviertes en cosas que en un futuro para dejar también a tu descendencia y tal, o para uno mismo. Y tienes ahí algo que decorar tu casa. Una cosa buena de esta galería es que más allí hay precios para todo el mundo. Ayer se sorprendía Sula preguntando el precio de un cuadro. Le dijeron 300 euros. Dijo, ala. Claro. Me lo llevo. Me lo llevo. También había una escultura de Ricardo Simini, pues que era, a lo mejor, dos mil y picodores, pero era una escultura muy grande, que se ve ahí también. Había otras de Roberto Canduela, que es un escultor de Madrid, y luego había bastantes cuadros que estaba ahí, que recuerda que lo entrevistamos, o lo entrevistaste, ¿no? Sí, que me decía, que fue aquí de Canaria. Me estaba un poco tímido, exactamente. Sí, pues ¿dónde miro? Claro, yo estaba un poquito así, pero muy agradable. Claro. Y luego, por lo menos. Pero fíjate que es de Canaria, ¿no? Sí, sí, es Canaria. El cuadro representa, por eso, los volcanes, todo el movimiento, así. Digo, bueno, que era muy bonito, la vía, bueno, muy bien. La verdad es que me gustó mucho, ¿eh? Bueno, la verdad que fue un recito, la gente reaccionó súper bien y... Claro, pues nada, pues me apunto a la próxima. Ahí vienes a anunciármelo. Sí, sí. Para los que estén interesados en arte, sepan en cada momento lo que van a ver, lo que tienen, dar orientación también, muy importante la información, Lila, orientación también de cómo pasar nuestro tiempo, qué dedicar ese tiempo y que sean satisfactores. Es una visita muy buena, el ir allí a ver la obra de varios artistas. Es que es muy gratificante, ¿no? Yo cuando voy a una galería y me detengo a ver las obras, es como ir al mar y estar ahí observando las olas, escuchar el ruido. Es como muy satisfactorio a nivel personal, a nivel de crecimiento personal y eso se nota. Y hay que hacer ese llamamiento de que, bueno, pues que se fomente un poquito más todo lo que es el arte. Y que vayan a verla a ella porque de verdad que tiene una forma tan particular de explicar su pintura que te mete dentro de lo que te está contando. Ciertamente, pues os doy a los dos la enhorabuena y ya sabéis que sigue siendo vuestra casa también, ¿eh? Sí, sí, que vendremos a contarte muchos proyectos que tenemos. A poner el día, ¿eh? Que era llegar el día de nuestra época. Sí, genial, de verdad, lo estáis haciendo muy bien. Y vosotros, de verdad, muchas gracias. Y aquí tenéis este espacio siempre para hablar de cultura, de gastronomía, de lo que queráis. Así que, hasta pronto. Y nos vemos próximamente en la galería o en otros eventos. Exacto. Nos apuntamos a todo. Así que hay que estar, que sepa que estamos vivos, ¿no? Muchas gracias, Elena y Pepi. Bueno, y enhorabuena también a los propietarios de la galería que les deseamos mucho éxito con este gran proyecto. Y bueno, que van a formar también a muchas personas que les gusta el arte, la pintura y no tenían una escuela donde ir. Y esto es la oportunidad porque están en medio de todo, de Barbella, Estepona, están en el centro de todo. Así que enhorabuena, los felicitamos, que seguro que lo van a tener con vuestra ayuda mucho más. Muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a dar paso ahora a publicidad. Enseguida volvemos con más temas.